¿Qué prepara Bethesda para el E3? Pues al menos dos sorpresas, si es que no aparece alguna más. Tras lanzar Fallout 4, Dishonored 2 y Prey, la compañía experta en mundos abiertos nos va a dereitar al menos con dos anuncios inesperados. Uno de los más obvios es The Evil Within 2. El videojuego de terror de Tango Gameworks suena como uno de los probables para su conferencia. El padre de Resident Evil volvería a sorprendernos con una apuesta donde el terror irá de la mano de la acción y la psicosis. El segundo claro candidato a anunciarse en la conferencia de Bethesda es el nuevo Wolfenstein. Y es que ya resulta obvio que Machine Games lleva al menos dos años trabajando en el nuevo episodio de la serie de acción. Le toca salir a la luz. También está confirmada la presencia de otro proyecto ambicioso para la empresa, Fallout 4 VR, que pretende ser toda una revolución dentro de la serie de mundo abierto en mitad del apocalipsis. Seguro que es toda una experiencia. Es poco probable que tengamos novedades de Fallout más allá de esta revisión en realidad virtual. Lo mismo ocurre con otra saga, The Elder Scrolls, Titan de Bethesda en esto de los mundos abiertos. La compañía ya ha dicho que es pronto para que veamos The Elder Scrolls 6, así que salvo sorpresa, tocará esperar. Pero sí veremos The Elder Scrolls Legends, el juego de cartas basado en la saga. Y las últimas novedades sobre The Elder Scrolls Online, que prepara el lanzamiento de su nueva expansión, Morrowind. También estamos muy interesados en saber más sobre Skyrim para Nintendo Switch. Otro juego que no puede faltar en la conferencia de Bethesda es Quake Champions, que viene deleitándonos con sus betas desde hace ya unos meses. Está casi listo para desplegar sus cajas de munición. La gran pregunta es si ID Software se guarda a algunas en la manga, unas como Doom. ¿Recordáis cuando hace unos años Bethesda registró una nueva propiedad intelectual llamada Starfield? No sabemos nada sobre el juego, ni siquiera si sigue en desarrollo, pero lo rumoreado sobre el proyecto pinta muy muy bien. Estaríamos ante un juego de rol espacial, a lo más efecto, pero con todos los elementos que caracterizan a los desarrollos de Bethesda. Desde luego sería un proyecto muy ambicioso que aportaría variedad al estudio, y sería la gran sorpresa de su conferencia. Recordad que el evento se celebrará en la madrugada del domingo al lunes 12 de junio, y desde Bandal.net podréis seguir todas las noticias al minuto. Suscribíos a nuestro canal para no perderos nada. ¿Qué esperáis vosotros de Bethesda? Contadnos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.